Cuando la iglesia es establecida en ella, quiere participar en este proyecto, ¿cierto? En este programa. Y envía de oración con los niños y viene diferenciado con la misma dirección, expandiendo. Yo le voy en nueva forma a provocar el actitud de la iglesia. ¡Dame tu poder, maestro! ¡Porque dudo al caminar! Él será el primer pastor del recuerdo indígena. ¡Amén! Vamos a fumarnos en el nombre del Señor. Tiene su responsabilidad en su sitio, pero también de aquí debemos impulsar la predicación en otros sitios. ¡Dame! ¡Gracias! ¡Gracias!